Reporte cien. Casi un mes. ¿Un mes en el cargo? Sí. ¿Qué ha hecho en un mes al frente de la presidencia municipal de Navojoa? Han sido días y semanas de mucho trabajo desde que asumimos el cargo el pasado 9 de febrero, Juan Carlos, atendiendo en la oficina a la gente, a representantes de diversos sectores. Pero también hemos salido a visitar colonias y comunidades rurales. Como lo dijimos en nuestra toma de protesta, voy a ser un presidente de calle. Y así lo hemos estado haciendo y visitando diferentes colonias como Expropiación Petrolera, Ampliación del Valle, Brisas del Valle, Foviste, Fovistezón, Sonora Progresista, 16 de Junio, Deportiva, Pueblo Viejo, y comunidades como El Recodo, Capovuice y San Pedrito. En estas visitas hemos atendido las principales necesidades de la gente. Pero en algunos casos también llevamos soluciones a los problemas. Como por ejemplo, fue el tema de San Pedrito, Comunidad de la Comisaría de Masiaca. Sí. Donde había muchos problemas de desabasto de agua. Sí. ¿Es una de las problemáticas más importantes que tiene Navojoa, el desabasto de agua? El desabasto de agua y los drenajes colapsados. Sí. Es la problemática más seria que hay en Navojoa y lo que la gente se queja, denuncia, pide atención a sus problemas. ¿Hay desabasto porque no hay agua o hay desabasto porque no hay cómo llevarla? Hay desabasto porque no hay los pozos suficientes para resolverlo. Sí. Estamos esperando el aforo de un pozo al oriente donde hay desabasto de agua. Y ese pozo, en cuanto nos den el aforo, nos haremos a la tarea de equiparlo para llevar agua al oriente. ¿En el manto hay agua para esos pozos? Sí, hay agua en el manto. Sí. Sí. Y en cuanto al drenaje, me dice, hay drenaje colapsado. En ese sentido, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Los drenajes colapsados, pues son colectores colapsados que tienen 60 años y hay que hacer los cambios para que se pueda resolver el tema de los drenajes colapsados. Y pues la gente no esté sufriendo con lo que está sufriendo en estos momentos. Son 10 en este momento en la ciudad y ya nos dimos a la tarea en cuanto llegamos para atender el tema. Llevamos la problemática al señor gobernador y al secretario de Gobernación en la reunión que tuvimos privada. Y el señor gobernador, sensible a estas causas, nos ayudó para poder darle solución a esto y fijar una ruta que va a ser a través de la CONAGUA. Y el secretario de Gobernación apoyó la propuesta. ¿Hay dinero en las arcas municipales? Muy poco. Sí. Muy poco. No es suficiente para solucionar todos los problemas. Sí. ¿Es poco porque hay poca recaudación? ¿Es poco porque no hay transferencias estatales y federales? Es poco. La recaudación no es suficiente y pues es poco. Hay una deuda y pues hay que atenderla también. Sí. ¿Es decir, la deuda está complicando las finanzas municipales del ayuntamiento? Sí. Sí. ¿En qué medida? Pues hay mensualidades que hay que estar pagando a corto plazo y a largo plazo y pues hay que estar haciendo ajustes. Sí. Estamos trabajando en eso y vamos a atenderlo. Muy bien. Presidente Municipal de Navajo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Jorge Elías Retes, ¿algo que desea agregar? A la ciudadanía, que nos tengan paciencia. Estamos trabajando muy duro en la problemática de la ciudad y vamos a ir solucionando poco a poco los problemas, los problemas prioritarios que podemos atender. Los vamos a resolver rápido y los que llevan tiempo estamos gestionando, como son los colectores ante la Conagua, donde hay una deuda grande, el cual también se está resolviendo para poder bajar los apoyos y resolver los problemas que ya tienen décadas. Gracias, alcalde. Un abrazo. Hasta pronto. Reporte 100.